Cada canción un recuerdo, un momento de vida Esta es la nueva era musical Los achacaris del Perú con producciones musicales inolvitables Para los yaullinos en el Perú y el mundo Bellas inspiraciones convertidas en hermosas canciones ¡Eso muchachos! En la casita donde vivíamos Era de pajarera, de piedra En la casita donde vivíamos Era de pajarera, de piedra Ahí en la camita, como en el cabrito de la casita ¿Cómo la pasamos chichirichando? Ahí en la camita, como en el cabrito de la casita ¿Cómo la pasamos al coqueteando? Esa casita, nuestra chocita Testigo mudo De esos bellos momentos de amor Con caricias y besos Hermosa y aullinita Así, así con sentimiento Alberto Guamanulazo Franco Alberto Guamanulazo Franco Fleming Guamanulazo Caro Y Felipe Romero Rodríguez Tres corazones Con caridad y estilo Los achacaris del Perú Con más fuerza que nunca Muchos de acuerdos y aullinita Pescando truchas en Guamuchaca Muchos de acuerdos y aullinita Pescando truchas en Guamuchaca Esa subidita, esa bajadita de Guamuchaca Son interminables, ay vida mía Esa subidita, esa bajadita de Guamuchaca Son interminables, ay vida mía Por eso te quiero como yo quiero Por eso te adoro con todo el alma Nunca me olvidaré, aullinita De lo que hicimos en la casita Por eso te quiero como yo quiero Por eso te adoro con todo el alma Nunca me olvidaré, aullinita De lo que hicimos en la casita Y nos vamos al Araos Osvald Espinosa Y con cariño para las hermanas Miriam, Kenny y Nora Juan de Dios Así con gusto Gaita Abrañez y Alberto Ninanga En Italia Así con alegría Así con alegría Lides Juan de Dios Con alegría Esas bajaditas de Guamuchaca son interminables, ay vida mía Esas subiditas, esas bajaditas de Guamuchaca son interminables, ay vida mía Por eso te quiero como yo quiero, por eso te adoro con todo el alma Nunca me olvidaré ya hoy en día, de lo que hicimos en la casita Por eso te quiero como yo quiero, por eso te adoro con todo el alma Nunca me olvidaré ya hoy en día, de lo que hicimos en la casita Y nos vamos al Araos, Osvald Espinosa Y con cariño para las hermanas Miriam, Kenny y Nora Juan de Dios Así con gusto Gaita Brañez y Alberto Ninanga A ver por acá, un saludo Mi tía, la Wendy Por ahí hemos comido un poco Hola, hola, a ver ¿Quiénes están acá? Somos de la... Nada, que soy yo de la... Número de contrato ¿Está por su acleto? Ahí está Enviado por Caguana, enviado por Caguana A ver, ahí está Listo, por acá está Bencia, hola Ahí están Ahí está Gael, ¿no? Sí, le da bien Por atrás Mucha luz Ahí está ¿Qué está Juan? Ahí va ¿Qué está Juan? Está chévere ¿Alegre? Está bien Acá pues allá están los maestros Los... Los cargados, a ver Vamos a seguirlo Por acá Por acá, joven Ahora sí Ahora sí, un saludo Unas palabras, a ver tío Unas palabras Unas palabras Buen día ¿Cómo te sientes? Felicidades Gracias A mis maestros Agradeciendo a Dios y a mis maestros Que se ha hecho realidad Esta cosa Me siento feliz Que estás tú también acá Ahí está la Wendy Mira a la Wendy Para el barro Se ha puesto bien No importa Va a revolcar ahorita Siempre ella Regia Por acá estamos A la familia La familia La familia La familia La familia No importa No importa Pase nomás Pase Por acá De la familia Pase Mi papá Unas palabras para tu hermana Felicitarle por la hora Y que siga adelante Se ha logrado Se ha logrado Se ha logrado Ahí está Bravo Señora Palabras de tu hermano Se ha logrado Se ha logrado Su casa Bonita Así que No va a sacar Se falta El tuyo Señora La Dani Ahora viene Lo bueno Hay que celebrar Oye Por allá Está Los maestros Ahí está Por allá Está El jefe Dale Dale Ante todo Muy buenas noches En primer lugar Quisiera agradecer A Dios Por haberme permitido Lograr este proyecto Que es Unión De mi familia A mi madre A mis dos hermanas Mis seres queridos Que me rodean Que están presentes En esta ocasión Y Agradecer Al Que me acompañó Todo este tiempo De trabajo El maestro Que es El señor Paul Y antemano Del arquitecto Vera Y al El ingeniero Ya El ingeniero Gracias 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 por haber Asistido A esta A esta celebración De haber Provinado Con el paseo El fecho Y A Descustar Una Buena cena Y una buena celebración Bravo Bien Alex Bien Alex La madrina A cada uno De ustedes Agradecer a Dios Por lo que nos encontramos Sano y bueno Felicitar A mi prima Magda Oyola Velázquez A su hija Guina Su hijo Alex Y a Wendy Vilca Oyola Por haber Culminado El sueño Que ellos Han Permitido Realizar Le diré De que Hacer una obra No es fácil Es un sacrificio Un esfuerzo De día En día Noche Cada uno No sabemos Como es Construir Una casa Y felicitar A mi prima A sus hijos Han logrado Este proyecto De igual manera Agradezco A mi prima Magda A sus hijos Por haberme Destinado Como madrina Del vaciado De techo No pude negar Es mi única Familia Velázquez Por el cariño Por el amor Que nos tenemos Gracias En este instante Vamos a pasar A romper El champán Con mi sobrino Alex El nombre Al nombre El nombre Me olvidaba Lo vamos A poner El nombre De esta obra Grande Ya hemos Conversado Con mi prima Que se llamará Pues La Virgen De Guarabí Con ese nombre Lo Vamos Amal Amal Bravo ¡Bravo! ¡ BH! ¡Gricos! ¡Gricos! ¡Oh, ¡lanza acá! ¡Berrío! ¡Japis, chapis! ¡Ale, me bote con plata! ¡Está saliendo plata! ¡Ale! ¡Ale, sacá! ¡Bota con plata! ¡Plata! ¡Faltan los euros! ¡Plata! ¡Ay, martillo! ¡Ay, mi mochila entra bastante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.